Rosita, Presidenta Regional de Lima Amigos y amigas, soy Rosa Vázquez Cuadrado, candidata a la presidencia del Gobierno Regional de Lima. Con la experiencia de haber sido alcaldesa de la provincia de Guarachirí por 12 años, hoy yo asumo el compromiso de trabajar por ti y por todos nuestros hermanos de las nueve provincias. He viajado y te he escuchado, y sé que pides un cambio, por ello trabajaré obras de desarrollo regional. Voy a priorizar los servicios básicos, la titulación urbana y rural, el mejoramiento de carreteras y pistas. En salud, voy a mejorar la calidad de las atenciones médicas con infraestructura y equipamiento. En seguridad ciudadana, voy a liderar junto a la Policía Nacional, serenazgo, juntas vecinales, una lucha frontal contra la delincuencia. Porque soy una mujer de acción y de palabra, lo que hice en mi provincia lo haré en nuestra región. Este 5 de octubre, marca la Cholita. Marca la Cholita, Rosita sí sabe trabajar.